Vale Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo videito Para el canal, y para el canal de Schneider En este caso estamos con La mouse Y Schneider Una blanca pedalladilla De Minecraft, una pista para Minecraft Que vamos a hacer los dos Este es un paquete de texturas Que viene instalado Que viene con el mapa, así que Espero que les guste Vale, se va a poner La armadura de diamantes, eso no? Creo que si, creo Ese es un mapa que decidimos traer por Halloween Halloween es un mapita de terror Con un pack de texturas bastante de terror Yo engordé un poquito, parece ser Con esta armadura Exactamente, eso te iba a decir Vale Y nada, primero Felices Halloween para todos Día de los muertos Momento para reconcilio Con sus familias y para los que no son religiosos Para ir a comer dulces Y golpear la puerta de gente Que puede salir con una escapieta Matarlos a todos Y tirar huevos a las ventanas Acá dice No tocar la palanca Antes de leer De leer todo en esta habitación Vale Vale Aquí hay un cofre que dice Bienvenido Que me imagino que estas serán Las reglas Que ahora las vamos a leer Aquí hay uno que dice Requerimientos Que viene con dos libros Must read this Que dice Bajarle la luz Hay dos jefes finales Tener cuidado Con la barra de salud Once again I hope you enjoy When you finish the map Cuando termines el mapa No te vayas Después de ver los créditos O sea que hay que comerse los créditos enteros Afterward Witch Contains hints To a big surprise map In the futuro Y habrá otro Otro Supresivo mapa En el futuro Que me imagino que será La parte 2 de este mapa Tú tendrás algo distinto De lo que tengo yo Este nos dice Hola Welcome to the Forinstallment Of the White Nightmare Horrors map Series White Nightmare Origins Apocalypse Genesis Nos da la bienvenida al mapa Que es una serie de mapas Este mapa no continúa ahora Pero lo hará en un futuro Que los corazones se nos pueden corromper Bla 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 Bueno Un De como 16 hojas Más para leer Texture Pack Blade and Disk Working Las espadas están en proceso En este Texture Pack Music Off Vale 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 También otras 5 hojas para leer Que no las va a leer Ni su abuela Y El pack está en proceso Y este es el creador del mapa Please do not play in this map is single player Eh This map is No Que este mapa es para dos jugadores Esto Esto no se ve Vale A esto Listo Like Like Vale Dale Vale Va Va Eh Have you set a ¿Tú escuchaste eso? Sí Bueno, ok No hay problema, macho A ver, ¿a cuánto tengo esto? A 20 Dijo que la música la tuviéramos apagada ¿Esto qué es? Eh, una habitación Esto es un mesa de crafteo, ¿no? No ¿Qué es esto? Pues percheros, de toda la vida, nunca los viste Digamos que sí, porque Eh, sí, vale Se abrió de nuevo la puerta Y me imagino que tenemos que investigar, ¿no? Joder, ¿cómo está esto? Y acá, creo que ahí Solo paré Uy, perdón Eso sí, es una mesa de crafteo Sí, eso sí Eso sí es una mesa de crafteo A ver, ahora acá no hay nada Va, tú revisas esa casa, yo reviso la de acá al lado Sí, yo reviso esta A ver Eh, acá hay un aldeano ¿Un aldeano? ¿Dónde? Eh Creo que ¿qué haces en mi casa? ¿Como así? Aquí dice, a ver, espera No me deja darle click Acá hay un cofre Está privatizado este aldeano ¿Y qué dice? ¿Qué hay? Tiene papel y manzanas Vale, tengo algo para comer Siempre ¿Qué están las armaduras? Vete de mi casa, dice el aldeano Volvete de mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Ok Ok Vale, 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 vale El lag Mira atrás, atrás, los dos LA LECHE Deish, la era de los monstruos Rise for Toy Everyworlders Que en todos los mundos Che, ¿tú lo estás viendo? Viene el apocalipsis Summon my... ¡LA LECHE! ¡Corre, corre, corre! ¡A la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, Needle! Este ya se fue ¡NO, NO, 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 NO! ¿Dónde estás? Detrás de unas vallas Yo estoy adentro de una casa Pero hay monstruos afuera, ¿sabes? LOL Son como cadañas Son como... Bueno... ¿Y qué hago ahora? ¿Rompo un bloque para salir de la casa? ¿O me parto en la madre? Estoy afuera ¿Puedes venir acá y sacarlos de la casa? Si quieres voy pero... O sea, tú te puedes mover Y... Ah, no, ya se está diciendo... ¡Uy, hostia! ¡Alza, rápido! ¡Alza, sal, sal, sal! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Por dónde? ¡Vete a la fuente! ¡Vete a la fuente! ¡Vete a la fuente! ¡Nos vemos allá! ¡Ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Derecho! No se puede pasar. ¡Ah, sí, tú puedes! Ah, por aquí. ¡Ostras! ¿Y acá qué? ¿Y acá qué? ¿Qué? No, no, deja de, no te desacertes. Ven, vamos a pasar. Ah, eso no puede pasar por ahí. Creo que no, no puede pasar. ¡Ostras! Acá hay una puerta ¿Y tú por dónde? Pero en estas casas no podemos entrar, ¿cierto? Creo que no Se me ha hecho me acojen en serio con la leche Dices que el rayito y todo, cuando salieron me ha hecho y todo Ven que creo que hay que entrar aquí ¿Qué dices? Entramos a esa puerta y... Funtición de ores, and metal y refinación de metal... ¿Tú me empujaste? Yo no me moví Hola, verga A ver Hola... Eh, a ver Siempre lo mismo ¿Eso qué es? Bloques, creo Si, entro Acá temanera ¿Y qué? Habrá un botón... Ah, mirá, mirá, acá hay una puerta Ah Es por la puerta Hostia No me voy a recordar Jajajajaja A la verga, no ¿Lamás? Sí, me voy Ay, la leche Ay, no ¿Lamás? Hola ¿Tienes? ¿Vos? ¿Ya nos morimos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto solo es la presentación! ¡Que bien! ¡Fuck! Che macho, estoy todo tensionado ¿Vamos? Che, no nos van a contar copyright con esto, ¿no? No, gala, no Che macho no veo nada ¿Qué? ¿Qué usamos? ¿Te veo como con un casco? Un casco ¿Qué? Oh, mi cabeza, duele Eh... ¿Qué? Yo no puedo mover Ok, ok Machina, it is holding And number 10 Electric field Estamos en un campo eléctrico ¿Qué hacemos? ¿Me puedo mover? No sé No, no Vale, hay que tocar algo Espera, espera, vete una punta A ver Es que hay algo como en el... Como en el techo Vale, en plan... ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que saltemos? No sé No sé, o sea... ¿Yo algo acá? ¿Puedo romper algo? No, pero no me puedo quitar eso de la cabeza Ah, vale, vale ¿El casco? Sí, pero no me puedo quitar Ah, yo tampoco ¿Qué? ¿Y ahora? Espera que mientras abrimos Que se hace aquí Voy a bajarle un poquito de sonido ¿Vale? Ahí está A ver, ¿puedo romper este bloque? Ah, ya sé Tenemos esto arriba Espera ¿Arriba? Arriba esto, ¿no? Que es lo que nos sirve de movernos Creo que es esto Va, lo rompí Ah, ahí está Va, ahí está, salimos, salimos, salimos Bueno Eh... Acá hay algo Es que no se alcanza a detallar muy bien Es un Nether, ponle bloque abajo, macho No, no puedo, no puedo Ah, yo voto eso ahí, macho A ver Ah... La más atrás hay algo Restring hit Aria, por favor, inserte No, nada, algo así ¿Qué? ¿Qué? Eh, lo cogí Una tarjeta Mira, mira, lo tengo, lo tengo Tengo el lástigo Ah, a ver, trata de meterlo aquí Ah, no, necesitamos meter una tarjeta ahí Que tiene que haber una tarjeta metida aquí dentro A ver, ¿y si le subo el brillo a esto? Estaba pensando en lo mismo, pero no, creo que siempre el brillo es el mismo No, pero le subí, dice al menos un poquito más Alalalalalala, ok, acá Ah, esto es Nether Acá hay una... ¿Qué dice? Sí ¿A subirle los músicos otra vez? ¿Qué se le va a hacer? Ah, es una puerta... No... Sí, es como una puerta Sí, es una puerta, pero dice que hay que meter una tarjeta O sea que tenemos que buscar una tarjeta ¿Vale? ¿Y acá qué? Bueno, sí Algo estamos haciendo Ok, no Espera, espera Espera, espera Eh... It's almost looks like I am stealing the ore's melting... Estamos en una fábrica de... De combustión, o sea de... Como de horno horneado de... De minerales Es... Where did all of this horrible machinery come from? Eh... ¿Qué hacían aquí con toda esta horrible maquinaria? Horrible maquinaria Mucho, yo no... Ah, acá hay unas palancas, mira Puertas Espera, primero vamos a ver todo el lugar, ¿vale? ¿Qué es eso? No sé Ah, ¿qué son pistones? Vale Dios mío Ah, que esto era... Esto era un asiento para plástico Uy Hola Bueno, eso no No, no, esto mira Apaga Me enciende Y... ¿me quemó? No, no Ok, hay otra... Ah, ostia Bueno, bueno, bueno Hostia, un cuchillo Siéntate No, espera, espera, espera A ver... Mira, combinación Combinación 3, 0, 3 3, 0, guárdatelo A ver... Ah, una sala de tortura con hierro fundido Uy... ¿Nos llevamos uno de estos? Sí, mejor Vale Yo me llevo un cuchillo Yo también me llevo uno Prefiero, prefiero... Sí, sí, como que... Sí, sí, como que... Mira, acá hay una palanca a la voz ¿Dale? No, pero no puedo Hasta la... La valla Vale Eh, supuestamente no tendremos que romper nada, ¿vale? Sí, o sea... Creo No, pero... Pero... ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué hiciste? ¿Tocaste al...? No... ¿Qué? Vamos... No voy a llevar el otro cuchillo por si las dudas Vámonos Eh... Pongamos este código donde nos lo piden, ¿no? Eh, pero... O sea... ¿Es un código...? Sí, o sea... Decía 303... Mira, o sea... Dice combinar... Y dice 3... 303... No sé, ¿Dale el papel en la puerta? Ah, tal vez es la... Es la tarjeta que nos piden Eh... Podría ser, o sea... Tírala ¿No? No... No... ¿Será que tenemos que poner algún número o algo? A ver, dame el... Toma, toma Fua... A ver... Cuenta que nosotros no somos los más... Los más inteligentes del mundo, ¿eh? Exacto... O sea... A ver si le doy a esta puerta de acá... Ok, hay una... Te doy un pasadizo y... ¡Eh, mira, mira, mira! ¿Qué, qué? Le di a... Le di algo... Me hizo nobs... Ah, no... Yo te quedo algo atrás, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Ah... ¿Listo? Es una cañera... Ah, que... Ah, mira... Me quité el yunke ya... Es que tenías un yunke en la cabeza... Ah, es cierto que tenías un yunke en la cabeza... Me lo quité ya... ¿Será? No... No, no, no... No... Ahí tiene que haber como un botón... O una llave que nosotros no estamos viendo... Por ahí en la sala esta que estábamos viendo nosotros recién... Hay algo más... Che, con ahora hay iluminación... Porque yo toqué algo por aquí... Va, y si... Che, pero... Activa la Lola... Que si apenas alcanza... A nosotros... Para mí que hay... Tiene que haber alguna forma aquí... De alcanzar la... Y si rompemos eso... Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Banding... ¿Qué es esto? Lleva... Lleva... Lleva ya... A la esta... A la... ¿No será un pico eso? ¿Será? O sea, no... Dale click derecho... O si no rompamos la verja... Ah, no... Algo que se pueda prender fuego... O algo por... O sea... No sé... ¿Rompamos una... Una verja de esas? O sea... No sé si estoy pensando lo mismo... ¿Entonces esto qué es? ¡Ah! Nada, no es nada... Sigamos rompiendo la verja... O sea... No sé, se me hace raro... Esto no tiene pinta de ser así, eh... Si rompemos algo chicos, no... O sea... La verdad no sabemos... No, no, no... 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 No tenemos ni idea, eh... O sea... Esto creo que está a punto de romperse, eh... Puede haber algún detalle que no... Igualmente habría un comando que no dejaría romper las cosas... Digo yo, ¿no? No... Me imagino... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se puede entrar los Shunkers! ¡Sneider! ¡Hostia! ¿Lo rompiste? Sí... ¿Me viste a la palanca? ¡Ah! ¡Mira! ¡Una escalera la voz! ¡Si toca romperlo! Hostia... No me suena bien, eh... Va a haber algo y botada en el piso... ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Hay una cabeza ahí la voz! Sí, sí... ¡Ah! ¡La tarjeta! ¡La tengo! ¡Es cierto! ¡Está arriba! ¡Piremonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no quiero estar aquí, macho! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, no, no, no! ¡Yo va a... ¡Llévate a la palanca y va a dar eso como está! ¡Se me estrujó el ojal! ¡Más que mano de hombre fuerte, macho! ¡Yo voy con el cuchillo! ¡Por si alguna cosa... ¡Entro, entro! Un like solo por el creador de esta mierda, macho, eh! ¡Dale la palanca! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Por qué nosotros, light turning they can't lose power, perdimos el poder de la luz? ¡Fifty then against this factory looks a dollar than... Supose to... ¿Qué se supone que hacían adentro de esto? La fábrica Pero... O sea, no tenemos luz Vale, acá hay llaves Acá hay sangre Acá hay un maco que me imagino que habrás tirado tú A la verga Bueno, listo Si, si, si Tenés que ir tocando Vale Y una puerta ¡Bueno! No No, 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 no A la verga, no, no Déjenme solo Know your best De las bestias Ustedes son humanos O mis dioses ¿Qué te hicieron a ti? ¡Ah, que éste está vivo! Bueno Las bestias de las sombras Me agarraron por días Eh... Se divirtieron conmigo Déjenme solo Eh... ¿De qué estás hablando tú? Eh... Estás buscando el generador We are let to find the elevator Ah... ¡Está cayendo! No, 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 no No, no, eh, 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 eh ¡Ugh! ¡A puerta! ¡Nooo! 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 Eh... ¿Escuchá los vasos? ¿Qué dice ahí? Eh... File... Estoraje... No tengo idea Algo de un... De un almacén Che macho, adelanta Que te he cagado yo también Muy bien Nos llevamos a la... Che, yo diría que primero vayamos por la puerta del otro lado A ver si es mejor, digo no Porque dijo que a los bichos esos los atraería a la oscuridad ¿Qué dice acá? Ah, tenemos que encender el elevador que está ahí atrás ¿Qué hay acá? A ver, yo me voy con el cuchillo en mano Pero... Ah, creo que esto es para... Espera, aquí hay unas notas Vale, un libro, un libro, un libro, espera Eh... El fin del mundo humano Eh... Viene antes de lo esperado Tister, el apocalipsis, who is your genesis, el inicio, days of, la era de los monstruos viene, overload is no more, el infierno no está más La mouse, dale, ¿te acuerdas con la tarjeta de esta? No, no tengo más Dale acá Dale acá ¿No la tienes? No No, no, la usé allá atrás Ah, me imagino que tendremos que ir por esta ¿Neder? ¿Qué dice aquí? Fucking run ¿Cómo vamos? Joder, me asustaste, hijo de tu madre O sea, nos hablan empaquetado Vente para acá, es neder Que tenemos que hacer el primero de este camino ¿Cómo vamos? ¿Tú piensas? Ok, ok Neder No me dejes solito, no me dejes solito Jajaja Macho, esto está muy fuerte, eh Yo después me voy a anotar el nombre del creador Jajaja Para mandarle cartas de odio Ah, estos son camerinos Esto es como un baño Y acá dice... Número de días sin accidente, cero Jajaja ¿Y la sangre de las manos? Jajaja Vale, sí O sea... Todo aquí es... Jajaja No, no, no Jajaja No, esto está bien No, I happen this Y, 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 la voz, la voz Packing rune Eh... Glarence card Y una... Crumbar No, supongo que esto es una palanca Ah, y este es el único cofre que... Jajaja Mira A ver, revisemos todos No dice que nos dejemos algo No, sí, sí Dale click así hartas veces Cuando, cuando... ¿Sabes que cuando abra un bicho de estos me da luz? Es nether Es nether Es nether Jajaja ¿Qué es eso? Jajaja La mitad de un tipo Jajaja ¿Lo mames, en serio? Sí ¿Lo ves? Lo veo a medias, pero... Joder O sea... ¿Y eso que tengo el brillo claro? Fuck Ah, eh... Viste que tienes una... Como una... Una palanca Una palanca A ver si puedes usarla para abrir las puertas que se cerraron atrás ¿Dónde estás? Ay, el otro lado Va, pero y... Ah, sí, es cierto, ahora No Sí Es como un pico ¿Estás seguro que teníamos que romper eso? Vale Se rompió fácil, o sea, no, no me pido ¿Qué, pero qué dice? A ver, pásamelo Core Bar, o algo así Y tengo también esto Sí, pero... Ah, esta es la tarjeta Sí, esa es la tarjeta, o sea Esta es la tarjeta que me imagino que irá acá A ver, pero espérame Si yo quería abrirlo, pero bueno Toma, toma, toma Va, quiero abrir a ver cómo Joder Que te cuchillo en la mano, la mano A mí no me juegas Necesitamos encontrar una llave para un elevado Por acá hay verjas, pero revisemos todo esto primero Verjas, sí, verjas Que eso lo podríamos romper con una palanca Verjas con una cabeza decapitada y... Y otra tarjeta arriba de la cabeza Me imagino que tendremos que encontrar una palanca Espera, no te me pierdas, macho Sí, en la entrada está Joder, macho No sé, no sé No sé, abre esto con la palanca, macho Vale No sé Esto es tipo un laberinto, ¿no? Sí, es como un laberinto, pero no... No, o sea, no me deja pasar al otro lado Porque hay otro lado Pero... Vale, ya sabe que no cerraron la puerta para irnos, ¿no? A ver, abre esto, mamá Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ney, 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 aquí, ney ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mira Tic Vale Seguimos por ahí, seguimos por ahí Hay una palanca ¿Estás escuchando lo mismo que yo estoy escuchando? Sí Sí, sí En plan lo que me hace la panza cuando tengo ganas de ir al baño Exacto Ah, mira, mira por donde vinimos A ver Me imagino que entonces ahora las rejas del otro lado se habrán abierto, ¿no? Creo que sí Sí, ¿por dónde vinimos? Por... Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí es ney ¿Ney? Tú me dices por aquí Y... Y... A ver, espera Ah, a ver Ah, ya, 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 ya Y... Cuando esté cagado se ve que tengo mejor orientación Aquí, 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 aquí Y... Ya, 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 ya pase, ya pase Ya, 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 ya pase Aquí, 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 aquí A ver, aquí A ver A ver Y de aquí Tenemos que pegar otro saltito, ¿no? Sí, aquí, 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 mira aquí Aquí Y aquí Listo Y de ahí rompe eso con la guerra Ah, se abrió Ay no macho Se puede, se puede dar Eh, cógelo Vale, y otra tarjeta Y es la del elevador Eh Eh Una Agua ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Vente por acá, vente por acá que te parto la cara No partan nada, es negro, vámonos de aquí Cuchillo, cuchillo, cuchillo Ah no, la luz, la luz, la luz, la luz La luz ¿Cómo se usa la luz? Bueno, bueno Ah, que me respawne aquí En Nether Ah, ya sé En plan, así Sí, así me partirán la cara Vale Esto no es ¿Cómo se usa esto? Que me está dando Le di uno, le di uno, le di uno ¿Sí? Pues yo ni Ah, no será que habrá que darle con la... ¿No? ¿Sabes que esto no? Como que, como que le pego pero... Yo, yo te diría que... Que me muera, sí Sí, vámonos de aquí Lo dejaste atrapado con la cabeza, bien, 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 bien Pero... ¿Y la salida de esto qué? Eh... Pero tendremos que matarlo, ¿no? O sea... Por algo nos dieron una linterna Uy, perdón Hostia Ah, ya sé que esto debe ser Ah, que te dieron agua a ti Es la tarjeta, ¿sabes? La que echa agua Ah, ¿la tarjeta? Sí Me va a matar No, 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 no No entiendo nada A ver, ¿el latigo este? Degenerado Por bueno, déjame probar Tranquilo, ¿no? Con que matarte Bueno A ver, espera que tengo que leer Entonces que hay en el chat Eh... No, 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 no Protected by the light Luz, luz Tenemos que... Sí, supuestamente Tenemos que hacerlo con la batería Pero... Con la... Bueno A ver si hay algún lugar con luz aquí Pues es donde estuvimos ahorita O sea, tendríamos que volver otra vez Por ese camino A ver Bueno Que no se note que me he perdido, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? ¡Eh, la voz! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde está, bonita? Se abrió la esta ¿La qué? ¿La qué? Estoy a salvo, la voz ¿Y yo contigo? ¡Fua, chaval! Vale Tengo dos linternas Ah, ya sé, ya sé, ya sé Mira, mira, mira Basta Esto no es un elevador, es nether A mí no me jodas Vale Entra y ahora Al botón Vale Vale, no, no O sea Bueno Uy, uy, luz, 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 luz Bueno Eh, de gracia los huevos ¿Qué? No De matón Ahí está Eh, some of the light are working here Parece que la luz trabaja aquí That man's that some must have already Turning on the generator Elevator I only look me to the floor A I need a fin clearance Eh, card for elevar Necesitamos encontrar la llave Para un elevador B Este es el A Acá hay un libro la más Y este es el B Ok Hay un libro que dice La historia de mi vida, ¿no? Minecraft in residence Where are Rown to a panic After the appearance of the criminal virus No Ah Vale Hay un virus que se llama el encriptor Eh, que el verdadero nombre es el Null Null In which they declared the events of the El declarado del apocalipsis Hysteria Vale Vale Lo que entiendo es Una bruja Declaró que iba a haber un apocalipsis Se desató un virus En el cual un montón de seres humanos Se transformaron en criaturas Y criaturas en bestias Y unas son como el oso que vimos nosotros Y las cosas que eran Vimos recién negras Eran personas, ¿vale? True name Vale, se alimentan de sangre Aparecen en la oscuridad Lo de la otra vez Esto no me mola un pelo Ah, y tu vas a... Hey Me la has pegado a mi, ¿sabes? Ah, le das, le das, le das, le das, le das Al fin, macho, algo muere Hay algo ahí Otra cabeza en ellos ¿En serio? Sí Hostia, sí Y aquí no veo nada Una puerta, una puerta Acá hay algo, la voz Mira que... Ojo Muerto, muerto Hostia Ah, que son... Una en plan... Le pismas Sí En forma de mutantes Y ahí hay otra Vale, aquí hay el piso ese con lava de... Hostia Hostia De al lado de las paredes, la voz Son las paredes, son las paredes Ah, vale Las paredes y esto rojo Vale No, no tratan de tocar Vale ¿Escuchas el pitito? Sí Te digo que tengo en plan un corazón pregó Ven, Eders Hostia Dale al botón Hostia Hostia Dale Dale ¿Qué hacemos? Ah, las palancas Hay que darles en un momento Cuando los estén derres Dale 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 No, 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 no lees No, no pare de arme Vale, vale, vale No, 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 no 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 No, no Eso dice que era un humano, eh Vale Vale ¿Qué es? I have to get out of here Necesitamos salir de aquí Yo necesito el generador So I can carefully find out the lamp YOTs, necesitamos salir de esta fábrica de infierno, vale? Y caer ni en pedo No, no te vas a caer macho Vamos por ahí En cofre En cofre Una tarjeta y una manzana Espera, espera, toma Dame una a mi, eso Vale, vale La de la otra, me la comí la otra Creo que me va a... Es que no sé si va Mejor no me la voy a comer Vale, tenemos que volver al elevador B, vale? Y apretar G también Espérame, eh Pero, bueno Pues hablabas tú No serás el mejor, no? Pasando cactus al parecer, no? Y acá abrimos la puerta Lo que, lo que comentaba yo es que mira Hay como un hueso, creo Es un hueso Eso no es resto Vale Vale Y ahora me supongo que ya Tú puedes con la tarjeta Abrir Vale Amitámonos rápido Y acá creo que pasaba algo Vale, nos va a matar un oso, no? Mira Bueno, no se ha matado Al frente veo un botón Otra tarjeta tenemos que conseguir Sí, me supongo que íbamos Ir al botón Salida! ¿Qué dices salida? Y aquí hay dos puertas ¿Qué hacemos? ¿Salida o pu...? ¿Salida? Pero... Está sechado Entonces aquí Ah, o sea, ¿tenemos que entrar obligatoriamente acá o acá? A ver, espérame Es que no me mole un pelo Con la música que le ponen de fondo, bueno... Me cago en... Ya... Joder... Vale, espérame que le voy a bajar un poquito la música Porque tengo miedo de que el video Escuche mucho más... Pero lo que yo no tengo es... O sea, no me activé la música como tal O sea, es música que viene por defecto del mapa Un cofre de aquí ¿Dónde? Sí A ver Con... Eh... Sandwiches Ojo Y dos huesos Llévatelo además tú Va O sea, ¿es comida, pan? Sí, es como chulet... No, como chuletones porque regenera muy rápido ¿Esto qué es? Sí, no... Ah, no, 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 mira Pero nada es nada Aquí, 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 mira Ok, botones verdes como la otra vez Dame la manito, mira Debería mencionar esta linterna, macho Macho, estoy con la cara metida dentro del ordenador En plan... Danger... Eh... Logslide... El Generator... Net... Eh... Rebot... Bueno... Hay que... Enseñar... Encender el elevador... Debería... Debería dejar los carteles, carajo Cofre vacío... Cofre vacío... Hay que encender el elevador manualmente... Ah, tú tenías una combinación, ¿no? Sí... Y aquí hay un libro... De los supervivientes... Un cuchillo con no sé qué... Con sharpness 4 y... Bueno... Toma, te lo dejo a ti porque tú eres mejor colectado, macho Y hay... Junquets... Junquets... Vale, tú... Tú tenías... Tú tenías... Eh... Un código, ¿no? Sí... Acá hay, mira... Dice... No sé qué restar... Un papelito... Mira... Acá está, toma... Hostia... ¿Dice algo el papel? Ah... Poner esto para restablecer el poder... A ver... Tú no tenías... Tú no tenías algo que decías 030 o algo por el estilo? Sí, sí, sí... ¿Y cómo era el código? 303 Creo que... Vale... Hostia, la voz... ¿Qué es eso? ¿Una banana? Dice... Míralo tú... Míralo tú... Yo no sé nada de esto... Yo no sé nada de esto... Che me ha hecho... Eh... Ah... Un... Vale... Una mano desmembrada... Vale... Restablecimos la energía del elevador... ¿Qué elevador? ¿Qué elevador? No sé... Pero creo que tenemos que volver... No sé... Ahora vengo a Nedra... Hacemos un pequeño corte y ahora vengo, ¿vale? Va, dale... Vale... Ya estamos de vuelta... Eh... ¿Y ahora por dónde era? No sé... Acá hay algo la mano detrás de estas escaleras... Es como una linterna ahí, ¿no? No... Ven... Por aquí... Por aquí era, ¿no? Sí... Creo que sí... A ver... Espérame... 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 Oscadro... Tampoco... Pero es muy difícil, macho... Es... Muy difícil, seri... Ah, por eso te dieron el... El coso de ti... ¿Pero, mataste alguno tu? Si, ya Me cago esto Marta, Marta, Marta Vale, la mano se aporta Vamos de acá, macho Exit y esta era la puerta Se tiene palancas adentro, la mano ¿Tú no tenías una tarjeta? No A ver que te diga, la mano No sé si eso tenga algo que ver Ah, tal vez No Vale, no creo que... No sé Elevator B A ver Acá no hay nada que... No nos tendremos que meter, volver a meter en el elevador porque está abierta la puerta otra vez Acá no hay nada O sea, no sé A ver, vente y le damos otra vez al elevador, no creo que... A ver Uy... No, pero es de metal No, no sé, vamos a darle elevador otra vez Quizás restauramos ya la energía, pero no... No hay... No hay... No hay botón, no O sea... Vale, en algún punto la hemos cago Y si volvemos a... Volvemos atrás Pues eso que sí De nuevo Pero no sé por dónde ir, macho Tocaste algo Chukş, si toqué a estos biches, pero no... Se toquen los bichos estos Pero, osea, no se A ver, donde vimos los conejos, macho, no puede ser tan... tan dif... ¿No puede ser tan difícil? No se A ver, después de los conejos, de los conejos, se abrió la puerta esta de acá atrás, ¿no? Si ¿Será que hay algo en el...? Tendremos que quitar el bloc este de madera o... Pero, lo que nos falta es esto, lo... Porque tenemos que abrir, es esto Pero, ahí nos pasamos algo de largo, o...? No se, falta algo, encontrar algo Ah, tú tienes el barrote todavía Si, le doy Damelo No, damelo, no, 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 no... No, 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 no Dame el ese Ven conmigo, quiero ver una cosa Que no se vea un cabrón Yo veo una cosa acá Vale Mira, 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 ¿ves? Es el foriste Vale Mira, la tarjeta ¿No? ¿O qué es esto? Agárrala, agárrala Nosotros, dice Plates Hanford, identifique, accept No sé, dale con el papel Ah ¿No? Ah, la mano Sí O sea, esto era una mano desnombra Ah, sí, cierto, la mano Oh, acá está, acá está, acá está Vale, listo, firmonos Dije Voy a poner otra vez Esa cabeza a mil, eh Porque yo veía algo ahí, macho ¿No? ¿Está? ¿Verdad? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Va, así que entonces tendríamos que ir otra vez acá A ver click, identifiquen Sí, lo bueno es que no lo estamos pasando Lo bueno es que no lo estamos pasando Ahí donde es, hostia Sí, macho, está muy bien hecho esto O sea, el texto de PAG está la polla, macho Vale No sé, bajemos las blancas Listo Pero, ¿estas para qué son? Acá hay una Sí, 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 la acabo de jalar ahora recién yo Hostia Es que no tenemos el por donde volver, ¿no? Y acá ¿Para qué se puede avanzar? Ayúdennos ¿Is on there? ¿Hay alguien aquí? Siga más derecho Creo que es una pared, ¿no? Es que no veo nada, macho No veo nada, pero o sea Nada es nada, chicos Ah, y es un laberinto, macho Joder ¿Me sigues? Sí Te digo que estoy yendo Con lo justo caminando Ah, vale Hostias Vale Con lo justo, pero llegamos Hostia No, macho Ay, Dios Me hizo, me hizo, me hizo saltar de la silla Yo me quedé, macho No sabemos dónde estamos Allá no podemos volver Hostia Otra vez este tipo Otra vez este No, no, no Me peguen, no me peguen No me peguen Tal vez Confiaz Seba bien De la apocalipsis Pero Tú Es imposible greeting De acuerdo De acuerdo Hostia Madre Yo ver Yo ver Están demasiado rápido, macho Ufff Hostia, macho So, you have been, you have Torturing me Que lindo, que nos van a torturar Constantemente, con pesadillas Deme, you lose Memory, perderá la memoria You de has Come Por favor, matame No quiero seguir viendo las pesadillas Otra vez Que estás oliendo la vuelta en tu cuerpo No, no You just kill me, por favor, matame Las mouse Pardon me Ya no chate, macho Que dice que estamos aceptando el terror Freedom, not pine, pero no tengas miedo Todas las pesadillas Están en el vacío Pero ahora la mouse Duerme Y una puerta atrás Que no la podemos abrir No la podemos abrir Que dice? Que dice? Hostia Que es esa mierda? Me cago en la puta Crédito No, no lo pasamos No, no lo pasamos Ah, termino Gracias por jugar Hostia, macho A mi me cago del susto Este puto, no? Si, macho Mira, 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 mira Que bien hecho que esta Hijo, son unos perros, macho El fin De hecho esta muy, muy bien hecho Muchas gracias a los creadores Por hacer este espectacular mapa Y... Esperenme, esperenme Porque le quiero bajar un poquito Porque es que no vamos a poder escucharlo No vamos a poder escucharlo Osea, voy a poner esto a dos Y ahora si, osea Vale, decía que Cuando lo terminemos Los créditos no nos los pasemos Vale, pero Está muy bien hecho el mapa Osea Fue una locura Eh... Creo que acá ya está Es todo Eh... Ah, aquí hay No Bueno El sonido What? Que es esto? Pero, osea Ven, ven, ven Primero, primero Acá hay un papel Dice Eh... Mira, léelo tú Ok Eh... Un cofre vacío Dos Super Eh... Esperabas galletas Eh... Un ojo Que dice You Y aquí hay otro Vamos a llevar las galletas En la manzana y el ojo Por vos Like and thanks And son agradecimientos Un adiós Lol, ok Here is Actual Easter Ostras Un easter egg Dice que de acá abajo A ver, vamos Vamos Osea Ostias Policía de bots Y... Eso Ah, esto es de... Del Doctor Who Bueno, creo Porque había un mod Que tenía esto De Doctor Who Policía Eh... Caja de policía Las paredes no tienen... Eh... Bueno... Bueno... Listo Creo que... Creo que... Creo que hasta aquí Creo que todo... Creo que hasta aquí es todo Terminamos Así que... Nada chicos Espero que les haya gustado mucho el mapa La verdad Fue... Mucho mejor De lo que pensé tú Osea... Fue... Osea... El que hizo esto Osea... Se habrá tomado el tiempo de su vida Porque para hacer... Osea... Tanto comando Tanto... Osea... Es una locura En plan... Ah... Lo mostramos Lo que vimos al principio Osea... Los comandos Vale... Osea... Como ven chicos Vamos a mostrarles como es todo Osea... Como... Como este creador Osea... Se bajó... Es una locura Esto macho Osea... Mirad chicos... Todos los comandos Los... Bloques de comandos Que hubo... Osea... El arresto... Todo... O es... Les voy a mostrar esto sin texture pack Osea... Para que vean que no... Osea... No es terrorífico Es como tal el texto de pack chicos Porque todo... Osea... Los bloques... Van a flipar ustedes que bloques son Osea... Es una locura Hasta hay bloques de comando aquí macho Osea... Y esto de aquí abajo es... Son... En plan repetidores Para los tics justos Mira... Osea... Osea... Esto es todo lo que les tocó hacer... A esta gente... Osea... Flipante... Como ellos... Osea... Se lo curraron con este mapa... Osea... Estuvo fantástico... Osea... Osea... No se... Osea... No tengo nada que decirles... Osea... Vale... No... Si... Tenemos algo que decir... Increíble... Nos veremos próximamente... Espero que... La hayan pasado super bien... Bien... De esa noche de brujas... De comer dulces... Estar con sus compañeros... Con sus familias... Y disfrazarse y pasarla bien... Hasta la próxima... Chau chau... Chau...